Hoy día, Courtney y Jesse fueron de compras en San Luis después de una audición. Ellos estuvieron en Forever 21 cuando Jesse y Courtney se pelearon porque un sorter. Jesse se calló y Courtney se torció el dedo. La ambulancia les llevó y ellas fueron a la sala de emergencia. ¡Pobrecito! Se unieso a Courtney sacó una radiografía a Jesse. Ella estuvo bien. El dedo de Courtney estuvo rota. ¡Pobrecito! Más información, ¡coz Parece våistes, espacios, espacios, espacios! No, mamá. ¡No! ¡A una oreoba, puso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jesse cantaba cuando Jesse tropezó con la fotografía en el video. Jesse se rompó el hombro y la pierna. Jesse fue a la sala de emergencia. Jesse necesitó la silla de ruedas. Jamie dijo, ¡Pobrecito! 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 Tendieron que ir a la sala de emergencia en una ambulancia. Cuando ellas llegaron a la sala de emergencia, la enfermera examinó a Courtney y Jaime. La enfermera tuvo que sacar una radiografía a Jaime y tuvo que dar puntadas a Courtney. La enfermera receta, la medicina para el dolor. ¡Pobrecito! 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 and Nick Esfive. Ok, ready? Yo mama say...